¡Suscríbete al canal! 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 con agua, un imán y clips. Lo primero que vamos a hacer es agarrar los clips y meterlos dentro del vaso con agua. Después vamos a agarrar nuestro imán y lo vamos a acercar por uno de los lados del vaso. ¿Pueden ver lo que pasa? Esto funciona debido al campo magnético que produce el imán. El agua no impide que pase esto, ya que los líquidos no son susceptibles a producir magnetización. Palabra difícil, ¿verdad? Si bien hay materiales que no impiden que pase esto, hay otros que sí lo impiden. Por ejemplo, cubren el imán con una tela y acerquen al vaso. ¿Creen que pasará lo mismo? ¡Inténtenlo! Bien, ahora vamos a pasar a hacer nuestro experimento. Para esto vamos a necesitar una pila, un tornillo, alambre de cobre, cinta y unos clips. ¿Ya tienen todo? ¡Perfecto! ¡Comencemos! El primer paso es agarrar el tornillo y lo vamos a enrollar con el alambre de cobre. Para esto vamos a dejar al principio un poco de libre punta y vamos a empezar a enrollar. Vamos a tratar de que se cubra lo más posible el tornillo. Vamos a girar y girar. Vamos a tratar, si bien que esté cubierto la mayor cantidad del tornillo, vamos a tratar de dejar la punta libre, ya que de aquí va a funcionar el magnetismo. Seguimos girando. Una vez que estemos listos con el tornillo, vamos a necesitar ayuda de los papás. ¿Por qué? Para que nos ayuden a pelar las puntas que hemos dejado libres. Ya que hemos hecho esto, vamos a tomar la pila y vamos a colocar cada parte del alambre en cada uno de los extremos de la pila. Yo me he puesto cinta debido a que la pila que estoy usando se calienta demasiado, así evito quemarme. Otra cosa por la que me lo puse en los dedos es porque si la ponías en los extremos de la pila, no podías sostenerla adecuadamente. Bien, ahora lo que voy a hacer es colocar el alambre en cada uno de los extremos y ahora lo voy a acercar a un clip. Al principio se ve un poco difícil. Claro, hay que tratar de sostenerlo adecuadamente. ¿Pueden observar? El campo que provoca la pila, el tornillo y el alambre es magnético. Muy bien, hemos terminado de hacer nuestro imán. Bastante fácil, ¿cierto? Si ustedes quieren que su imán tenga mayor potencia, pueden utilizar una pila más grande, ya que la que yo utilicé es pequeña, pero sin problemas pueden utilizar la que mejor les parezca. Esperamos que les haya gustado bastante este video. No olviden comentarnos sus resultados y escribirnos si tienen alguna duda. Los estaremos leyendo. ¡Hasta la próxima!